¡Suscríbete! Para ver que habían hecho Esta revisión le hicieron No me acuerdo cuando fue Aquí está el tema Esta revisión le hicieron el 13 Hace 3 días, pero no tenía tiempo Así que la estoy haciendo ahora ¿Qué ha cambiado? Vale, han cambiado algunos hechizos También han cambiado algunos efectos Para que sean más coherentes Así que bueno, vamos a empezar a revisar Vale, entre los primeros cambios que hicieron Fue que ahora mutilación Ahora sí da 200 de potencia Que está bastante bien, ¿no? Tenía que dar eso Vale, para la rama de aire Hay un pequeño cambio Hay dos pequeños cambios El primero es en desolación Que sería este hechizo Ahora da un malus de 50 de daños Al enemigo que alcance Que está bastante bien Podemos alcanzar hasta 3 enemigos Y estamos tanqueando Muy bien, porque robamos vida Y al mismo tiempo disminuimos el daño de los enemigos Ya no tiene ese bonus a los aliados De que les daba los PMs, ¿no? Y déjenme ver algo Porque no lo he probado en aliados ¿Qué pasa si el lanzo del hechizo en aliados? ¿También les quito daño? Pues eso sí, no lo sé Les robo vida Creo que está Les doy el efecto Sí Muy atentos a esto Si ustedes le pegan esto a un aliado Porque le van a quitar daño Pero está bastante bien Que ahora roba vida No, quita daño ¿No? Roba vida y quita daño Así que está bastante bien Es un pequeño apoyo ¿Ok? Y otro pequeño cambio que hicieron Es que como ahora Carnicería pega en las dos casillas siguientes ¿Vale? En un alcance de 3 El daño completo lo pega en la primera Y las otras dos casillas Se ve reducido el daño ¿No? Ese fue el pequeño cambio que hicieron la semana pasada Ahora lo revirtieron Y pues ya no hay ese Esa reducción tan grande de daño Así que pues bueno Que sí En la casilla 2 y en la 3 Pega menos Pero ya no tanto ¿Vale? Anteriormente era mucho menos Y se notaba bastante ese cambio ¿Ok? En cuanto a la rama de fuego Le hicieron pequeños cambios Al hechizo absorción ¿Ok? Ahora lo que hace es quitar potencia ¿Ok? Quita potencia al enemigo También quita potencia al aliado Si lo pegamos a un aliado Pues le quitamos potencia Pero esto también está bastante bien Para darle ese Esos malus Porque aparentemente ahora El sacrito da malus Y da malus En el sentido de que debilita al enemigo Con algunos hechizos Entonces pues está bastante bien Le quitamos potencia al enemigo Con este hechizo Es como pues Un buen búforo ¿Verdad? Vamos a salir de acá Y matamos a este enemigo Para aplicar otros hechizos El otro pequeño cambio Se me había olvidado Es la variante ¿Vale? Ya vimos absorción De la rama de fuego Y la variante de este hechizo Es hecatombe ¿No? Que es un hechizo De 4 PA Vamos a verlo directamente En el combate Y que también tiene una pequeña variante Que está bastante interesante Y es que permite cortar curaciones A media ¿Ok? ¿En qué sentido? Pues nosotros podemos lanzar este hechizo Que ahora Hecatombe Vale Es una línea de 3 Que es un hechizo Bastante raro La forma en que se está casteando Pero Algo curioso Es que La forma O la línea de edición De este hechizo Es de las primeras Que yo veo en esta forma ¿No? Creo que A ver No he visto este hechizo La forma en que se lanza De esta forma ¿No? Porque si lo lanzamos en diagonal La línea también se extiende en diagonal 3 casillas en diagonal Y si lo lanzamos en diagonal Podemos lanzarlo O llegar incluso Mucho más lejos Lo cual está bastante bien Si lo lanzamos en una de estas esquinas Como ven También se extiende para allá ¿Qué hace este hechizo? Como Adicional Es que Corta las curaciones ¿No? Corta Las curaciones un 50% Es decir Si curan al enemigo Pues toda curación Que se lleve al enemigo Va a ser la mitad ¿No? El 50% De la curación total Lo cual Como les digo Está bastante bien Para darle apoyo A esa rama De De inteligencia ¿No? Darle una pequeña Pequeño apoyo ¿No? A esa rama de inteligencia En cuanto a la rama de tierra Dijeron que se llevó Un pequeño nerfeo En los daños Porque era muy buena Era No le habían nerfeado Nada a la rama de tierra Así que pues bueno Se lleva algo ¿No? Un puñico De reducción de daño En algún hechizo Ahorita lo vamos a ver Porque aquí está Todo el sumario De todos los hechizos ¿Ok? Las espadas Ahora las espadas A nivel 200 Abajo también aparece Cuanto tiene De vida En los otros niveles Pero ahora tiene 260 más de vida Aproximadamente Antes era como 1000 ¿No? Lo cual está bastante bien Le da un poquitico Más de vida Más de supervivencia A las espadas ¿Ok? Le subieron Alrededor de 15% Más de vida En cuanto a Coronas de espinas Hicieron Un pequeño Equilibrio Un ajuste Porque aparentemente Estaba rotísimo Que le pudiéramos dar El efecto De coronas de espinas A los aliados Estaba totalmente Roto Y ahora ¿Qué es lo que hace? Cuando estamos por debajo Del 50% Bueno cuando estamos A nivel 5 De sufrimiento O más Le podemos dar La pasiva de coronas de espinas A un aliado ¿No? Pero no le vamos a dar La reducción Sino que le vamos a dar El reenvío de daños ¿No? Entonces podemos darle El reenvío de daños A los aliados Que estén a dos casillas O menos ¿Ok? Y esos aliados Van a poder reenviar Creo que el Sí Déjenme verlo Aquí está Los aliados Ya no van a poder reducir Daño ¿Ok? Cuerpo a cuerpo Pero en contrapartida Ellos van a poder reflejar Reflejar el 50% De los daños Que le hagan los enemigos ¿Ok? Lo cual me parece Que está mucho mejor Que sí Que bueno Ya no reflejan el daño Ya no lo Sí lo reflejan Sino que no lo reducen No reducen ese 25% Que se reducía Con el mapa Sino que Hombre Está bastante bien Que puedas reflejar El 50% Del daño Que te hagan ¿No? Y si estamos en Con unos personajes De más o menos Tanques En un grupo Cerca del enemigo Pues Está bastante bien Me gusta Me gusta ese cambio ¿Vale? En cuanto al nerfeo El nerfeo Es que ya no pueden Reducir el daño Pero está bastante bien El cambio Y pues dicen Que hay un pequeño Bug Con ritual de Yashin No sé cuál será Pero que bueno Lo están revisando ¿Ok? Aquí está La revisión De los hechizos Uno por uno ¿No? Cuáles fueron Bufiados Cuáles fueron Equilibrados Y cuáles fueron Nerfeados Ah por último Bueno Lo voy a explicar Al final mejor Si 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 Ok Hemorragia Que es el hechizo De cura De agilidad Ahora quita Placaje ¿Ok? Digamos que Bueno Sirve por si te quieres Desplacar Una pequeña alternativa Pero bueno Un efecto adicional Está bastante bien Lo subieron a 50% Porque la semana pasada Está en 30% Les pareció que era muy poquito Y lo subieron ¿No? Lo mismo con desolación Que antes quitaba 30 de daño Ahora quita 50 de daño Cuando le pegamos Un enemigo O un aliado La espada Pues las espadas Lo que hicieron fue Aumentar la vida Ya lo revisamos La espada voraz Y la espada bailarina Estragos Nerfeos Le quitaron un 10% más A los daños de estragos Estragos Que sería el hechizo Que este sería Rapapolvo Le quitaron daño Que sería este hechizo de acá ¿Dónde está? Aquí está Le quitaron daño a Rapapolvo Porque está bastante alto ¿Qué más? Fulgor Aumentaba el daño de fulgor Un poquito De 27 De 23-27 A 26 30 Que sería fulgor Aquí está Está bastante bien Le aumentaba un poquitico El daño de la rama de aire Que está bastante bajo Proyección Le bajaron el daño Proyección Que sería Que sería este Que sería este Pero muy muy poquito Le bajaron Básicamente un punto de daño El cambio de corona de espinas Que ya lo expliqué Modificación Absorción Que fue el malus Que fue el malus de 150 potencia Que le das a los enemigos Que le pegues La absorción Hecatón B Que es el que corta las curaciones Un 50% Está bastante bien Aquí está el ajuste Y el pequeño ajuste También que ahora se puede lanzar En diagonal Que la línea de visión En diagonal Se extiende Este hechizo Sería El daño de corte Lo nerfearon Le bajaron un 3% Casi un 4% Aquí está Ahora pega Dos puntitos de daño menos Digamos que un pequeño ajuste Porque estaba muy bien La rama de tierra Carnaje lo que hicieron Fue el ajuste De que ahora La casilla 2 Y la casilla 3 De alcance del hechizo Pues ya no se reduce tanto Antes era un hechizo Y lo que se reducía Pero en otra partida Ahora le reducen Aún más el daño Le reducen un 3% Que es básicamente Un punto menos de daño El hechizo Bueno Digamos que Una de cal y una de arena Este hechizo Lo aumenta El alcance Disolución Que creo que es Nerviosismo No se exactamente Que hechizo este Pero bueno Lo aumenta el alcance Así que Bastante bien Y Berserker Que se dieron cuenta De que estaba Muy en la caca El hechizo Y lo que hicieron Fue aumentarle El efecto de Berserker De 250 a 500 ¿No? Que efecto es este Que cada vez que te golpean Tu vas acumulando potencia ¿No? Si te pegan un daño De 500 Pues tu acumulas 500 de potencia Así que bueno Es bastante bien Un pequeño ajuste Para que elegí El hechizo no esté Tan en la caca ¿No? Ahora La otra parte De esta actualización Porque acuérdense Que estás En esta actualización Solamente se le está haciendo Seguimiento Al sacro grito Y a la capa De corrupción ¿No? Que es este Objeto legendario Que prácticamente No ha salido Entonces O si está actualmente Y alguien lo puede fabricar Pues Que sepan que lo van a cambiar ¿No? ¿Qué hace la capa De corrupción? Pues recuerden que Esta es una capa Que daba veneno ¿No? Pero el efecto Estaba muy roto ¿No? El efecto era Que daba veneno De forma gratuita Tú te parabas Frente del enemigo A dos casillas Y él Se envenenaba ¿No? Una vez que el enemigo Se envenenaba Este enemigo Esparcía aún más El veneno A los otros enemigos ¿No? A sus aliados Este efecto estaba Totalmente roto Y entonces Lo cambiaron ¿No? ¿Qué hace actualmente La capa De corrupción? Déjenme poner acá Los hechizos Porque yo la estaba probando Ok Vamos a entrar en combate Contra este Que más o menos aguanta ¿Qué hace esta capa? ¿No? Cada vez Que el usuario De la capa Se cura O recibe Algún tipo de curación Ya sea Robo de vida O que te curen Él va a esparcir El veneno A su alrededor ¿No? Dos casillas a su alrededor No, 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 no No quiero que No, no, no Dos casillas a su alrededor Es decir Si yo lanzo suplicio Que es un hechizo Que roba vida Ya, pero antes que eso Quiero perder vida Para que se note el efecto Ah, hombre Un hechizo Que me quite vida Este mismo Vamos a lanzar Dos carnicerías Para quitar mi vida Para que se vea el efecto ¿No? Pasamos turno Lanzo Espada Vamos a lanzar la espada Aquí Entonces ahora sí Cada vez que el usuario Se cura Por ejemplo Con suplicio Ahí está Yo esparzo la plaga ¿No? La esparzo A un alcance De dos casillas La esparzo aquí 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 Y dos casillas ¿No? Aquí está Los que tienen venado De tres a cinco Si yo me vuelvo A curar ¿No? Ya sea con cura De otro aliado O que me roben vida Vuelvo a aplicar el veneno ¿No? Actualmente el enemigo Tiene dos venenos Y si yo me curo Con la pasilla Por ejemplo De la cocobu ¿Ok? Vuelvo a esparcir el veneno Es decir En este momento El enemigo tiene Tres venenos Es decir Cuando le toque Turno al enemigo Pues va a surtir De efecto El veneno ¿Ok? Que es Bueno Trescientos de centímetros No está nada mal Recordemos que tengo Un set Que es de caca No tiene mucho daño Y tampoco tiene Mucha fuerza Porque así son los sets Actualmente en la beta Entonces pues No se nota mucho Aquí vuelvo a esparcir el veneno Porque aplique La pasiva de la cocobura Actualmente el enemigo Tiene veneno Si yo me curo Con la espada ¿Vale? Si viene un aliado Y me cura Por ejemplo El efecto de la espada Obradora Vuelvo a esparcir el veneno ¿No? Si yo Si tengo un aliado Actualmente el enemigo Tenía dos venenos Por cierto Si yo me curo ¿Vale? Y tengo un aliado Cerca También le aplico el veneno Al aliado ¿Ven? Actualmente la espada Tiene dos venenos Lo cual pues Es muchísimo Y hasta le volvió A aplicar el veneno A la espada Porque me curé Con la cocobura ¿No? Entonces pues digamos Que es una espada Digo Es un arma Bastante buena Para aplicar veneno ¿No? Mira En este turno Le hice 400 Pero Me parece muy interesante Esta capa Porque puede combar Muy bien Con los venenos De Del ébano ¿No? Del dofujebano Porque por ejemplo Si yo me pongo A aplicar venenos Con el dofujebano Vamos a subirlo a nivel Ahí está Y ahora le aplico El veneno de tierra Al poche Le pego otra vez Actualmente el poche Tiene dos venenos Le aplico Un tercer veneno Con la pasiva Que raro ¿No? Le tenían que aplicar Un montón de venenos Vamos A agarrar Este por ejemplo Disculpe Que no tenía Esto preparado Pero es que Lo que pasa Con un muco En la venta ¿No? ¿Aplica el veneno? No aplica el veneno No lo sé Jejaja Estoy rayadísimo ¿Será que aplica El veneno Solamente Ah claro Claro No había caído en eso Claro chicos Si el usuario No se cura O está a tope de vida Por ejemplo Voy a balancear la espada Para que vean Si el usuario Está a tope de vida Y no se cura Pues no aplica el veneno Obvio está No había caído en cuenta Bueno aquí me voy a curar Y no aplica el veneno Claro Tengo que perder vida Disculpen Se me había pasado Totalmente eso Tengo que perder vida Para aplicar el veneno Vamos a sustituirlo Con corte Ahora corte pues Ahora si puedo hacer cositas A ver Este enemigo Por ejemplo A ver si me había olvidado Totalmente eso Pues si pego Dos de estas Ahora si aplica el veneno Porque me estoy curando Ahora si Ahora si Se me había pasado Totalmente Pues bueno Vamos a pegar Unas cuantas Las Yo creo que el paso Aunque se bugeó A la beta Muy bien Se bugeó a la beta Vale Regresamos Aparentemente ya ¿No? Vale Pierdo vida Ahora si Me va a curar Y aplico los venenos Actualmente este enemigo Tiene Va a tener Tres venenos Porque el tema Va a curar con la cocobur Y va a tener El veneno Del ébano ¿No? Paso turno Y el enemigo Perdió 560 de vida ¿No? Perdió esto Por el ébano Y esto Por el veneno De la capa ¿No? Son 560 De gratis Digamos ¿No? Pero recordemos Que conforme Vamos ganando daños ¿Ok? Conforme El sacro Vanando daños O ya sea Por la potencia De la mutilación Bueno hasta cuánto podemos llegar Y cuánto podemos quitar De veneno Vamos a poner por aquí Más o menos Para Ok Vamos a seguir perdiendo vida A ver hasta Qué tanto daño Se puede más o menos Manejar Con esta Con esta capa ¿No? Ahí está Seguimos quitándonos vida Que está bastante bien Que podamos lanzar El hechizo al aire Para perder vida ¿No? En caso de que Necesitemos subir Los niveles De sufrimiento ¿Ok? Bueno creo que ahora Si le puedo pegar Vamos a pegarle Un combo Con Ébano Las dos cargas Las tres cargas De la capa Ahí está Plicamos ébano Dos cargas De la capa Y Este sería el veneno ¿No? Un veneno De 800 Ojo Un veneno De 800 No sé por qué Hay un veneno Que Vale Este Este fue el del ébano Y estos dos Fueron Los de la capa Así que está bastante bien Y eso que recuerden Que hay turnos En los cuales Podemos aplicar Hasta dos venenos Es decir Si yo sigo pegando Aquí Y aplicando venenos Oh Ya se murió Lo metí sin querer Pero bueno Esta está bastante bien Porque recordemos Porque recordemos Que podemos aplicar Hasta dos veces El veneno Entonces Pues Si sumamos ¿Dónde está el turno Que pica el veneno? Si sumamos esto Podemos aplicar En un turno Hasta mil de veneno Lo cual Pues Me gusta Me gusta bastante Y recordemos Que el set Que tengo actualmente En esta beta Es un set Bastante malo Sin exomagueo Sin el Sin el scroll La fuerza Sin daños excesivos Si no Pues un set Pues normalito Para probar Así que Pues poco más chicos Espero que les haya gustado Este video Dejenme su opinión De lo que opinan De estos cambios Al sacro Que son pues Ni para allá ni para acá Tampoco digo Que son unos cambios Esasiamente buenos Y los cambios Que están realizando A la capa de corrupción Que pues Está un poco nerfeada Anteriormente Es una locura Esta capa Y le bajaron Incluso el daño Porque anteriormente El daño al veneno Era de 4 a 6 Y actualmente De 3 a 5 Pero digamos Que este cambio Fue porque Era muy abusivo Poco más chicos Espero que les haya gustado Este video Dejen like Suscríbanse Les dejo por acá En la descripción El código De Ankana Y me apoyo A que las personas Se queden en casa Por el tema Del COVID-19 Es un código De una semana De abono Está bastante bien No sé cuándo Se va a vencer Porque no han puesto Fecha de vencimiento Del código Pero bueno Para los que puedan Aprovecharlo Pues Que aprovechenlo Poco más chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos Una próxima oportunidad Hasta luego ¡Suscríbete al canal!